Atención Puesto Viejo, RH Producciones presenta La Vuelta Disco Pop La Vuelta Disco Pop Si, llega a tu localidad, la disco que estabas esperando La Vuelta Disco Pop Te esperamos este sábado 7 de julio Para juntos compartir la mejor fiesta en Puesto Viejo La Vuelta Disco Pop Preparate para bailar, saltar y cantar Al ritmo de los mejores DJs de la provincia La Vuelta Disco Pop Con el mejor sonido, subwoofer, iluminación LED, show láser, pantalla gigante El mejor karaoke y en la barra te presentamos nuevos tragos, más promociones y remolino de cerveza La Vuelta Disco Pop Para inaugurar las mejores noches de Puesto Viejo, este sábado 7 te presentamos el baile del antifaz El baile del antifaz Si, el baile del antifaz Donde elegiremos a la reina más sensual de la noche con importantes premios Y la Vuelta Disco Pop Te esperamos en el predio del Maliario Municipal de Puesto Viejo Y la Vuelta Disco Pop Simplemente único Legendaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaeta